Santo es el señor, que reina por los siglos, dueño de mi corazón, alce a toda adoración Ya no tengo que pensar en droga, bebida, mujer, hay nada que me daña Él me hizo un hombre nuevo, me quitó la cizaña Santo, 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 Santo es el señor Santo, Santo, Santo es el señor Santo, Santo, Santo De mi no se olvida, ya no hay más bebida, me da lo que pida Sana mis heridas, maldad detenida, vida bendecida Cuando no hay comida, eres pan de vida Tú eres santo como una, nada se compara contigo Tu acarratas de pollo de hombre, hiciste una obra de arte conmigo Tu gracia no se para, ya, ya, tú eres fiel y no falla, ya, ya Mundo, échese pa' ya, 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 cero GPS, tú me guías, ya, ya Mil voces gritan que tú eres santo y llenas el vacío a lo justo Mano arriba por él que él es santo, pulgar abajo a Satan no le gusto Mi alma con gozo te canta, gritaré que eres santo y hasta que me quede garganta Santo, 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 santo es el señor Santo, santo, santo es el señor Santo, santo, santo Yo vi al señor en su trono, desde entonces no cuestiono Si él me mandó él me respalda por eso su mensaje siempre pregono Soy un colono del reino en los cielos, Jesús es mi único patrono Su voz es bomba pa'l sistema, como quiera la detono Cresco como si me echaron abono, con el seguro que siempre corono Oferta está afuera y no me impresiono, soy sal, por tanto la tierra es asorno Eterno rey es mi Cristo, nadie quita su corona Procura y está el inscrito y que escuchen su lista, tu nombre mencionar Santo es mi Dios, quien como mi Dios, quien de las tinieblas a mi me sacó Sin ser merecedor me dio salvación, sabiendo los pecados que cargaba yo Ya no soy santero ni palero, yo alibro mi alma Ya no me guío por ídolos que teniendo boca no hablan Tienen ojos pero no ven, no huelen, no oyen, no comen Fueron hechos por los hombres, santo solo hay un nombre A su vivo agradecido, un glorioso poderoso que siempre estás conmigo Siempre te quiero de abrigo, tomo mi vida aquí hoy yo la derramo como el vino Y es que yo sé, que tú eres rey de reyes Por eso siempre diré, y que santo es el señor Santo, santo, santo es el señor Santo, santo, santo es el señor Santo, 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 baby bom 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 Dicen los linares, ya no llanto, huyen los pichones y me planto El que cuando canto, de mi boca sale su manto Y hay que lo toca para el quebranto Yo me siento bien desde que estoy en su camino No me hables de pecado que yo no me contamino La duda te visita pero a mi no El santo me hizo santo y estoy tan blanco que me dicen el albino Cero carne soy vegetariano Algunos creen que soy un marciano Porque yo no me quiero buscar Lo que yo quiero adorar con los 24 ancianos Las tribulaciones las aguanto Si me caigo me levanto ya no hay espanto En su presencia me guardo ya no soy blando Todo para vivir gritando Que Cristo es santo, santo Santo, santo es el señor Santo, santo Santo es el señor Santo, santo Santo Remix Come on Yeah Teólogo J.P. Reine Roy Keller Efraín Mr. Jason Come on Mira Hay fórmulas que no fallan Este es una Escucha Luna No Me Espucha Lo que yo no Yo no